La Oficina Nacional de Meteorología pronostica que una vaguada asociada a una vaca presión extendiéndose desde el sureste de las Bahamas hacia el norte sobre el oeste del Atlántico, interactuándolos con los efectos locales, mantienen las condiciones favorables para que ocurran aguaceros en gran parte del país. El organismo detalla que las subias son más frecuentes hacia los poblados de las regiones noroeste, noreste, suroeste, sureste y cordillera central. Esta baja presión estará generando aguaceros en gran parte del territorio nacional, acompañados de tronadas y en ocasiones de ráfagas de viento. Esperamos que las temperaturas se tornen agradables debido a esta situación meteorológica. En otro orden, la Oficina Nacional de Meteorología está monitoreando un área de gran presión, ubicada por unos 2.500 kilómetros al este de las Antillas Menores, con una baja probabilidad de convertirse en un ciclo entropical. Asimismo, la UNAMED informa que monitorea una vaguada que se desplaza hacia el noroeste y otra área de aguaceros y tronadas sobre el Atlántico, entre la costa de África y la costa noreste de América del Sur.